A un mes de que se cumple el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, sus familiares salieron nuevamente a las calles para exigir justicia. En la movilización número 119 desde la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014, los padres de los normalistas insistieron en que el ejército está involucrado y tiene responsabilidad en los hechos. Al término de una marcha del Ángel de la Independencia al Antimonumento, en paseo de la Reforma y Bucareli, los familiares de los 43 jóvenes acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de no haber cumplido su palabra de esclarecer el caso, hacer justicia y castigar a los responsables. Esta administración también le falló a los padres de los 43, afirmó el abogado Isidro Vicario. Luz María, una de las madres de familia, advirtió que a pesar del tiempo que ha pasado, nosotros seguimos en la verdad y justicia por encontrar a nuestros hijos o saber qué realmente pasó con ellos. Nosotros vamos a seguir con la exigencia de la verdad. López Obrador se va, pero vamos a ir mañana a darle las gracias por nada, porque no hizo nada. Llevamos hasta donde teníamos que llegar con el ejército y ahí topamos con pared, pero queremos decirle que nosotros como padres de familia no nos vamos a rendir, por lo menos queremos saber dónde realmente quedó nuestro hijo.